En este sencillo acto que vamos a hacer este día es dar la bienvenida a IRIA dentro de nuestra comunidad. Los poderes públicos adoptarán las medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables de IRIA a dar efectividad al derecho que tiene a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y en caso necesario proporcionarán asistencia a material y programas de apoyo. Después de estas lecturas lo que voy a hacer es simplemente dar la bienvenida a IRIA dentro de la comunidad de Músquiz y de toda la comunidad de Euskal Herria y del mundo. Con estas palabras del alcalde de Músquiz Gonzalo Rianchi con la lectura a cargo de los padrinos se oficiaba el sábado el primer bautizo civil de Euskadi en el ayuntamiento de Músquiz en una ceremonia doble ya que los padres de IRIA, Raquel y José Iván, aprovechaban también para casarse. El acto consistía en la lectura de varios textos extraídos de la Convención de los Derechos del Niño y concluía con la entrega a los padres de un certificado que daba fe del bautizo realizado. Raquel y José Iván, que acudió vestido del Athletic por una promesa, explicaron que la idea surgió porque querían que fuera un día especial para los tres. Digamos que fuera un día especial para los tres y aprovechar el día de la boda para hacer el bautizo también. y por la iglesia tenía que ser primero una ceremonia, luego la otra por la tarde y la verdad que no nos apetecía andar mareando a la gente para adelante y para atrás y nos enteramos de que se podía hacer civil el bautizo y bueno. Lo que sin duda llamó también la atención fue el vestuario de una y de otro. La madre, vestida de novia, confesó que era de la opinión de que nunca se iba a casar y que su pretensión al principio era acudir vestida con vaqueros. Finalmente no fue así, pero el que sí siguió con su palabra fue el padre. Todo esto va para el anecdotario, incluido tu traje de novio. Cuéntanos, ¿de dónde viene esta vestimenta? Esta viene del Athletic Club de Bilbao, que se visten así para jugar al fútbol. Creo que es alguna apuesta o así que habíais hecho. No, es una promesa que hice y suelo cumplir lo que prometo. Suelo, eh. Tampoco... Oye, me decíais antes que no imaginabais una boda así. Desde luego, pocas hay y esta desde luego habrá hecho historia aquí en Euskadi. Sí, la verdad que sí. La verdad que teníamos intención de eso, venir con la camiseta de la Leti, unos vaqueros, venir firmar y para casa y al final pues el revuelo que se ha montado ha sido un poco... Y bueno, habéis logrado una ceremonia pues muy personal, podríamos decir. Sí, es lo que queríamos, a nuestra manera y el que se casa debe hacerlo como él quiere, no como marcan las... como se llame eso. Oye, mamá, mis zapatos son muy originales y... Sí, como no había la fuga, ¿eh? Igual, igual, por si me arrepentía. El alcalde de Músquiz, Gonzalo Riancho, espera que a partir de ahora estas peticiones de bautizos civiles no se conviertan en una avalancha. De hecho, ya habrían recibido en el ayuntamiento alguna llamada de unos padres interesados de Baracaldo. Creo que la semana pasada yo no la atendí, pero que llamó a alguien de Baracaldo para ver si se podía hacer algo parecido. Y en principio, si alguien de Músquiz quiere, pues bueno, ya veremos. Espero que no haya una avalancha, haya cola. Igual tenemos que hacer bautizos comunitarios, ¿no? Este es el primer bautizo civil que se celebra en Euskadi, pero ya hay antecedentes en otros lugares como Madrid, Málaga o Cataluña.